Ok, vamos a hacer un login, bueno vamos a hacer un login de dos maneras, utilizando email, contraseña y también un servicio anónimo, perfecto, y al final pues ya daremos conclusiones y otros puntos. ¿Qué es Firebase? Firebase es una plataforma, es un servicio backend, se denomina back as a service, que este les permite crear aplicaciones con superpoderes, así es como se define. Les van a crear unas aplicaciones superpoderosas, ustedes van a poder guardar, almacenar, actualizar su información en tiempo real, lo podrán hacer directamente desde el navegador, porque pueden utilizar Javascript y todos los diferentes sabores que pueden programar con Javascript, o nativamente con OS, con bajo Android, pues tienen sus propios SDKs, y sus SDKs son muy amigables. Tiene tres características principales, la primera y la cual destaca bastante, es que la base de datos es central, se encuentra sincronizada en cada una de las plataformas que se utilice en tu aplicación, puede ser tu iOS, tienes tu iPhone, va a estar actualizado, tienes tu Android, va a estar también en tiempo real actualizándose, o tu web app, y todas van a estar recibiendo la información, todos tus clientes, todos tus usuarios. Además, todos los mundo tenemos una aplicación en el celular, por ejemplo, yo tengo una de noticias de un periódico, y de vez en cuando, ok, la abro, pero si quiero ver las noticias más recientes, lo que tengo que hacer es hacer como un pull to refresh, jalarla, ¿no? Para que vaya al servidor, refresque, me sale el circulito, y ahora sí aparece la información más actualizada. Pues, con este, con este servicio de Firebase, eso se elimina. No hay, el usuario no tiene que hacer nada para recibir esas noticias, esa información, esos datos, de manera más actualizada. Firebase le pone fin a eso. Porque la base de datos de Firebase se mantiene actualizada, y todos los usuarios, todos sus clientes van a estar, sin importar qué plataforma. Y, no tiene que hacer absolutamente nada. Eso ayuda mucho en la experiencia del usuario, para que se quede... Si te gusta la app, no la vas a quitar. Si te gusta el servicio, más van a usarlo, ¿no? La información siempre será la más actualizada. De ahí, vamos a ver que la base de datos de Firebase es bajo el esquema de no esquivado, y con los datos, por supuesto, estilo JSON. Cada pedazo de información que nosotros vamos a grabar, que está en estilo JSON, tiene su propia URL. Al tener su propia URL, puede ser accesible, o podemos acceder con el navegador. Y ahorita vamos a ver un poco de seguridad, porque hay ahí un punto interesante. Entonces, tenemos la URL, que son los datos, y una dirección para poder acceder. En un momento, eso le vamos a dar forma. Otro, que es autoescalable. ¿Esto qué significa? Que, ok, vamos a empezar una aplicación, y estamos muy emocionados, y lo tenemos planeado, ¿no? Pero, es muy complicado trabajar del código del lado del servidor. Esa no es parte muy agradable para muchos de los desarrolladores, y que lleva mucho tiempo, porque ver la sincronización, la autorización, el OAD, etc., lleva bastante. Entonces, se retrasa mucho el tiempo. Con esto, siendo escalable, desde el inicio de tu aplicación, en la cual, pues, vas haciendo unos betas, el launching, y todo, empiezas a ganarte popularidad, y de repente, tu app ya es todo un éxito. Y, ya no son solamente unas cuantas personas, ya van a ser cientos, miles. Y esos miles, no vas a tener que hacer nada para hacer esa escalabilidad. No tienes que modificar nada, porque Firebase se va a encargar de eso. Además, que maneja muy bien la concurrencia. Ahí, en United Kingdom, en Londres, ahí hacen unas votaciones, en la cual, utilizaron Firebase, y estaban más de 50,000 personas votando con Firebase, sin tener que hacer nada. O sea, estaban ahí los datos en tiempo real, fluyendo sin ningún problema. También, otro que está utilizando este servicio, es una cadena de Estados Unidos, de un reality show, que tiene un chat. Entonces, hay más de miles de personas chateando ahí, en tiempo real, y ahí están. Y, pues, nada, bastante fácil realizar unas aplicaciones de ese estilo, con Firebase. Bueno, entonces, además de todo eso, algo que hace de manera bastante destacable, es de que se puede trabajar con los datos, aun cuando no se encuentre con una conexión a Internet, o la perdamos. ¿Ok? Y, una vez que se restablece la información, bueno, los datos se actualizan. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, otra de las características de Firebase, la segunda, sería la forma de que se autentica los usuarios, el OAuth. Entonces, hay desarrolladores entre nosotros, entre la audiencia, y han tenido que implementar, hemos tenido que implementar la parte de eso, ¿no? Y es bastante difícil. Con esto lo van a ser bastante fácil. Pues, lo puedes hacer de cuatro maneras. Lo puedes hacer con una forma de usuario, bueno, de correo, contraseña. También te permite hacerlo anónimo. Y a través de terceros. Lo puedes hacer con los servicios de Facebook, Twitter, Google, GitHub. Copias los secrets, los API, registras tu aplicación. Y es bastante sencillo. No es una cosa que lleve nada del otro mundo. Y eso destaca también los servicios. Con Firebase nos permite también hacer este proceso de autenticación bastante sencillo. Porque con su SDK que tiene destinado para el Android, iOS y JavaScript, con un par de líneas de código, basta. Y ahorita lo vamos a ver. Un par de código. En el demo que haremos, vamos a hacer este proceso. Y podrán comprobar la facilidad del trabajo y cuánto nos vamos a ahorrar. Además que lo estamos conectando con Facebook. Las personas lo utilizan bastante. Nada más hacen su... Le dan clic en el Facebook, en Twitter, como les guste. O también, si quieren hacerlo de manera anónima, lo vamos a ver. Perfecto. La tercera característica por la cual destaca es el hosting estático. Para hacer el deploy de la aplicación, por ejemplo, es de manera estática. Esto usualmente es para una página. Nada más es... Si lo puedes utilizar. Tienes tu HTML, CSS, JavaScript. Instalas una línea de comandos. Un servicio de Firebase. Y con un solo comando, haces el deploy. Y por default, Firebase va a adquirir el SSL. Para que tu conexión sea segura. Te incrementa tu... Obvio, tu seguridad, tu nivel. Tu CEO en Google incrementa. Además que los archivos estarán en una red de entrega de contenidos. Es decir, en un CDN global. Esto para que los tiempos de carga sean menores. Así, si una persona te está viendo tu página, tu landing page de tu aplicación, ya sea en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, los tiempos de carga serán menor. Pues, está distribuido en la red de entrega de contenidos estilo CDN. Vamos a continuar. Entonces, como decíamos, los tiempos de carga se hacen rápido por este CDN. Y cada aplicación que tú tengas en tu Firebase, porque te permite hacerlas gratis o incrementar tus servicios, si es que necesitas mayor conexión, mayor poder, es lo bueno. Te da... Puedes hacerlo gratis. Te da cierto límite. Y si necesitas más poder, también puedes adquirir más. Entonces, va creciendo como la necesidad que tú requieras. Y es bastante económico. Es un muy buen precio. Cada aplicación que tengas ahí va a recibir un subdominio de Firebase. Un momento. Y además, puedes adquirir uno de los paquetes para agregar tu propio nombre del dominio. Así, ya en un lugar que sea un subdominio de Firebase, vas a tener el tuyo. Para que sea bastante profesional, se vea muy bien, lo puedes hacer. Y en el deploy, con una línea desde consola, puedes hacer y regresar a versiones anteriores de tu sitio. Entonces, pues, nos va registrando todo eso también. Bien, puedes lanzarlos con una sola o puedes regresar a versiones anteriores por algún problema. O porque estás haciendo un testing. Con un solo clic lo puedes regresar. Entonces, tenemos estas tres. La hosting, estático, autenticación de usuarios y la base de datos sincronizada en tiempo real. Esas tres. Ahora, la base de datos en tiempo real y estilo NoSQL, JSON. Hay personas que ya saben lo que es la diferencia de NoSQL, ¿verdad? ¿Cómo son los datos en estilo JSON? Entonces, vamos a ver eso rápidamente. Y, ¿qué es tiempo real? Bueno, ¿y cuáles son los problemas de manejar aplicaciones en tiempo real? Si estás tú en la calle, en varios lugares, y estás comunicándote con el celular. Pero tu aplicación también tiene un portal para tu desktop. Y, además, tiene tu tablet. Y, están en diferentes versiones, estilos, sabores, etcétera. Diferentes plataformas. Y, además, que hay diferentes medios de comunicación. Y, también hay diferentes velocidades a las cuales se están mandando los datos. Esto, el tiempo real, todas son una serie de complicaciones que Firebase se va a encargar por nosotros. Además, la concurrencia, que esto es la cantidad de personas que quieren mandar o que, digamos, quieren chatear al mismo tiempo. Quieren mandar mensajes. Por ejemplo, Snapchat es famosísima. Y, ahorita, los jóvenes lo están utilizando bastante. Firebase sería la plataforma idónea para ese tipo de mensajes. Utiliza muy bien estos servicios y los puedes borrar y puedes continuar. Y, la implementación del lado del servidor es súper sencilla. Ahorita vamos a ver y no te lleva prácticamente nada de tiempo en eso. Entonces, el tiempo real también, que todo mundo está queriendo mandar su mensaje, su snap. Tiene que llegarle a todos los demás usuarios en las diferentes plataformas. Entonces, esa es una de las complicaciones que tenemos con tiempo real. Ahora, cuando estamos hablando de las arquitecturas, esta es una de las básicas de cómo podría tener actualmente una aplicación. Actualmente tenemos tu arquitecto estilo de tres capas, así como esta que se ve, tienes tu dispositivo, que se comunica con el servidor, que este se puede encargar acerca de la lógica, de tu API. Y, después de esa, la aplicación se puede comunicar con tu servidor para checar los datos a base, por supuesto. Y ya después regresa y después regresa al dispositivo. ¿Ok? De ahí, este es el camino que pueden dar unos. Sin embargo, sin embargo, Firebase permite la comunicación directa al dispositivo. Así es. Firebase, tienes tu dispositivo, tienes tu aplicación y esa persona va a estar comunicándose directamente con la base de datos. Esto te va a ahorrar tiempo, tiempos de latencia, tiempos de comunicación, implementación. Y esta, pues ya se reduce a una arquitectura de dos capas, que también puede ser flexible. Ahorita vamos a ver en qué forma. Con Firebase, en lugar de tener esa de tres capas, la arquitectura es de dos. El dispositivo se puede comunicar directamente con la base de datos. Nos va a simplificar, tanto en el desarrollo como en el tiempo. Va a ser más rápido. Y también, esto va a disminuir en los costos. Pues no va a ser necesario tantos que estén ahí vigilando en la parte del servidor. Esto nos va a desarrollar bastante y nos va a disminuir los costos. Y van a manejar el tiempo real. No tendrás que preocuparte por escalar, por hacer adecuaciones a la base de datos. Cuando tus cantidades de usuarios vayan incrementándose. Pero, como decimos, Firebase es flexible. Entonces, tu dispositivo se va a comunicar con Firebase, con el sistema. Y, si quieres, también se puede comunicar con un servidor para que haga algo. Un servicio, que verifique algo, que haga algo, lo puede hacer. O también se puede comunicar con un REST API para cosas de lógica, algo que ocupas, algo que quieras hacer todavía de la manera de tu servidor. Pero, ya todo lo está manejando, filtrando, lo está haciendo y se está encargando de bastantes cosas Firebase. Entonces, es flexible también. Pero, como decimos, cada pedazo de datos va a tener su URL, que es accesible desde Internet, desde cualquier navegador. Y, es necesario implementar una serie de reglas de seguridad para que tus datos y la concurrencia y todo se mantenga bajo un buen esquema. Entonces, la sincronización de datos en tiempo real es otra de las cartas fuertes, fuertes de Firebase que no tenía parse. Parse tenías que ir a checar, ver qué tal, o sea, tenías como que ir a ver los datos. Pero, con Firebase, él se encarga de estar viendo los datos, de ver si se creó un nuevo nodo, si se borró un nuevo nodo, si cualquier dato se puso en la base, te puede avisar. Tú ya no tienes que estar ahí subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ahí se encarga Firebase. Entonces, puede ser que estés mandando desde tu desktop, desde cada cliente, se encuentra conectado a tu base de datos. Firebase va a compartir una copia maestra con la información y cualquier usuario de esa app verá los cambios. Las actualizaciones se van a realizar en tiempo real, sin necesidad de presionar ningún botón, ningún pull to refresh, ni recargar la página del navegador. Bueno, y porque la información se mantiene sincronizada y es bastante impresionante. Entonces, es así el flujo. Sube uno, se comunica a Firebase y se lo baja a los demás. Todos los que estén conectados lo van a recibir de esta manera. Lo subes desde tu app, desde tu tablet y los que estén. No importa a cuál dispositivo. Siempre y cuando estén enlazados en ese servicio. Por ejemplo, de noticias que estábamos platicando. El administrador sube la noticia desde su celular, puede ser, o desde tu app app, de tu dash. Y todos los demás lo van a ver, sin necesidad de nada más. Y en tiempo real. Entonces, es genial. Ok. Ahora pasemos a ver la estructura de los datos en JSON. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation. Que es un estilo de notación que se ha adaptado, bueno, que es un estándar, mejor dicho, basado en texto plano. Y este sirve para el intercambio de información. Lo mejor de todo esto es que es independiente del lenguaje de programación. Por eso se ha hecho tan popular y es usado, pues, en todo, ¿no? Es independiente del lenguaje de programación. Se puede utilizar, mostrar, enviar información en casi cualquier lenguaje. Y los nuevos lenguajes lo tienen que adoptar. Está Java, PHP, Python. Ahí están sus métodos y todo. Su Objective CS, también lo podías. Con Swift, por supuesto que también, etc. Todos lo tienen. Si pueden ver aquí, se puede ver de que está, se compone como un diccionario. Es decir, tienes tu llave, la cual va a ser tu, con la cual vas a buscarlos. Y está asociado con un valor. Es decir, es una colección de par, llave, valor. Y es así como se almacena en Firebase. Cada llave tiene su propia URL para acceder a ella. Y, pues, bueno, así es. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos a la llave de nombre. La llave, que sería nombre. Y su valor está asociado a Juan. Otra llave que es correo. Y el valor que tiene asociado es el Juan, arroba, gmail.com. Y ahí tenemos también un array de valores de la comida, tacos, pizza, enchiladas. Y también de que sí está en línea. Y es un booleano en ese caso. ¿Ok? Entonces, eso es JSON. Aunque se llame JavaScript Object Notation, pues, en sí no es JavaScript per se. Pero, de ahí se derivó, pero no es JavaScript per se. Ahora vamos a ver algo más interesante. Vamos a ver código, finalmente. Vamos a ver cómo se almacenan y se sincronizan los datos. Estos datos, estos par de líneas, son suficientes para que magie en nuestras aplicaciones. Este es el lenguaje Swift. Este es el lenguaje moderno que está impulsando. Y es, ha traído muchísimas mejoras en tiempo, en funcionalidad, en respuesta y en adaptación. Bueno, en que los desarrolladores les ha encantado esto. Es una maravilla. Entonces, este, con estas líneas podríamos almacenar y sincronizar los datos de una aplicación de iOS. Y cada información tiene su URL. Y hay dos formas. La primera, dice, referencia en la base de datos de Firebase. Necesitamos una referencia. Dice, root ref. Es decir, la referencia a la raíz. Y le vamos a pasar el HTTPS, por supuesto, que es seguro. Bueno, es del protocolo HTTPS. Y ahí está el subdominio que nos está dando Firebase. Una vez que tengamos esa, esta es una constante. La vamos a poder utilizar con el método de .setValue. Esta es la más sencilla. Con esta podemos guardar la información. Utilizamos nuestro objeto, objeto estilo Firebase. Con el método .setValue le mandamos lo que queramos guardar. Y ya. Ya con esto ya estamos mandando algo. Así de sencillo. Ya está en el dashboard. Ya lo pueden utilizar. Ya lo puedes ver. Para salvar. Información. Puede ser este. Con shoutAutoID. Y te va a regresar un ID único. Ese ID único recibe el nombre de UID. Y así es como lo vas a ver en el Firebase. Dice root ref. Utilizas el método shoutByAutoID. Y con .setValue, como habíamos visto, es con la que se guarda la información. Y ya tiene tus buenos días. Esto se va guardando en estilo JSON. Todo va llave-valor, llave-valor. ¿Ok? Entonces. Es bueno que tengamos un shoutByAutoID para generar un identificador único. De esta manera vamos a saber quién manda qué o de qué pertenece algún saludo o alguna información. Quién te lo está mandando. Esta es la manera de ir comprobando quién lo manda, ¿no? Para esos casos se utiliza el método shoutByAutoID. Y se combina con el .setValue. Lo cual nos va a crear una nueva rama, un nuevo nodo. Aquí lo tenemos en root ref. Por lo tanto será a nivel de raíz de tu base de datos de Firebase. Y así es fácil se guarda. Ahora, abajo tenemos el de actualizar la información. La cual, con esto te actualiza. Te la baja. Y te la va a mantener actualizada. Todo eso hace. Te baja la información. El método es observeEventType. Entonces, tenemos nuestra variable de tipo Firebase. Bueno, nuestra constante de estilo Firebase. Y utilizamos el método observeEventType. Es decir, que va a estar observando. Va a estar escuchando. Va a estar atento a un cierto tipo de evento. Aquí estamos utilizando el tipo value. Va a estar atento. En cuanto se cambie un valor. Va a recibir la notificación. Va a recibir la actualización. Después, viene un bloque. El bloque se llama un snapshot. Va a recibir un snapshot de estilo de datos. En la cual vienen varios métodos. Y ahí puedes utilizar dentro de snapshot. Que es un estilo también de Firebase. Vienen los valores. Por ejemplo, aquí snapshot.value. Y te va a imprimir la información. Que acaba de actualizarse. Desde Firebase. ¿Ok? Entonces. Aquí ya lo estamos imprimiendo. Lo estamos imprimiendo a consola. En otras palabras. Con este observador. Estará atento a que se presente un cambio. En algún valor. Ejecutándose de manera asíncrona. Simultánea. Es decir, que esto está en su propio hilo. Y va a estar escuchando. Y cuando exista el cambio. Lo va a ejecutar. Ok. Con esas. Una, dos, tres, cuatro líneas. Cinco. Se almacenó. Se sincronizó. Ok. Ahora. La autenticación de nuestros usuarios. Cómo se crean. Y cómo vamos a verificar que una persona. Es esa persona. Perfecto. Hay varias formas. Con email, contraseña. Con servicio de terceros. Como Facebook, GitHub, Google. Que son los más famosos. Los más populares. Y la autenticación. Anónima. Puedes integrarlo para que sea con todos ellos. Es muy sencillo. Porque registras tu aplicación. Con alguno de estos servicios. Se genera una llave. Para acceder al API. Tu API key. Tu API key. También. Te dan un valor secreto. Todo es. Ahí es puro copy paste. Copy paste. Desde las páginas oficiales de Facebook. Por ejemplo. La copias. Y la pegas en el dashboard de Firebase. Con la invocación de un método. Puedes autenticar a tus usuarios. Y es realmente fácil. Se toma. Pues bastante sencillo. Además. La documentación. Que te presenta en la página de Firebase. Te lleva paso a paso. Es muy amigable. Todo este setup. Toda esta configuración. Y por último. Se puede mantener la autenticación anónima. Que puede ser muy útil. Para tu aplicación. Si tienes un login. Aunque sea anónimo. Es necesario saber. Que tu persona. Ya está ahí. ¿No? Aunque sea anónimo. Porque puede ser que no quieras. Ninguna información de la persona. Pero sí que esté logueada. Es. Es bueno. Ahora. En la autenticación. Estos son los códigos. Que nos van a ayudar. Fíjense. Este. Ref. Que es una referencia. De estilo Firebase. Vamos a invocar el método. Without provider. Es decir. Autenticación. Con un tipo de proveedor. Le vamos a pasar el token. Es una llave. Que la estamos obteniendo. Desde GitHub. Al darnos de alta. Y. Bueno. Esto te lo da. Cuando te la registras. Cuando registras tu aplicación. Este método. Nos va a regresar. O nos regresaría un error. En caso de que algo. No haya salido correctamente. Por ejemplo. Que no hayas. Copiado bien el access token. Que se haya. O que el usuario. No esté poniendo bien. Su contraseña. O algo. Esté fallando ahí. En caso de. Ser satisfactorio el login. El objeto. Out data. Trae información. Acerca del perfil del usuario. Por ejemplo. En el de Facebook. También te puede traer. O puedes obtener ahí. Que su email. Su nombre. Su fotografía. Su perfil. Y ciertos amigos. Ya no puedes obtener. Toda la lista de amigos. Como antes. Ahora solamente. Los de. El graph. Open graph. Cosas que ya te limité. Pero. Puedes utilizar. Muchísima información. Con esto de Facebook. Y de GitHub. Ok. Todo en este tiempo. Se está diciendo. Que nuestros dispositivos. Se comunican directamente. Con la base de datos. Pero. Y la seguridad. Que sucede. Como estamos. Dejando todo eso. Y estas son las reglas. De seguridad. Como pueden ver. Está también. En. Formato JSON. Ahí está. Nuestra. Base de datos. Digamos que tienen. Una rama. Un hijo de usuarios. Después. El signo de pesos. Dos. UID. Significa. Que es una dirección dinámica. Es decir. Que va cambiando. Y esta regla. Se aplicará. A todos los hijos. Del usuario. Es decir. Tenemos nuestro. A rama. Usuario. Y más abajo. Tenemos a nuestro. UID. Que va cambiando. Porque es un. Unique. Identifier. Y se va a aplicar. A todos los usuarios. Después. Estas reglas. Nos van a permitir. Decirle. La cantidad. De la extensión. Que un usuario. Puede hacer. Si puede leer. Si puede escribir. De hecho. Es bastante intuitivo. Dice. Punto read. Hay de tres tipos. Punto read. Punto write. Y punto validate. En la primera. Vemos de que es. Punto read. Y dice true. Por lo tanto. Todo el mundo puede leer. Si está logueado. Si tiene un usuario. Pero solamente puede escribir. De manera personal. Que aquí lo podemos leer. Punto write. Auth. Auth. Punto UID. Esa palabra. Auth. Auth. Esa. Pertenece a las reglas de seguridad. De ahí mismo. De Firebase. Tiene su documentación. Y está muy sencillo. Con esto. Le estamos diciendo. Que la persona. Debe estar logueada. Es decir. No. Aunque tengas tu. La referencia. La URL. De los datos. Ya no podrías escribir. Ya tendrías que tener. Un login. Ok. Ya no es tan sencillo. Aquí vemos otro ejemplo. En la URL. El punto validate. Se está utilizando. Entonces le estamos diciendo. Punto validate. Que es. Valídame esto. New data. Toda la nueva información. Verifícame. Si es. De punto. Is string. Y es un método. Entonces. Si es un número. Que me estás mandando. Nada. Aquí debe ser letras. Además. Aquí le estamos. Poniendo. El operador. Y además. Que la nueva información. Que nos está llegando. De new data. Punto val. O sea. Que el valor. Tenga una longitud. Menor de 500. Entonces. Le podemos poner. Con esto. De que. Sea un string. Y que además. Tenga una longitud. De entre que y que. Podemos utilizar. El mayor que. Menor que. Mayor igual. Etcétera. Y el de arriba. El que dice. Punto. Cribe. También nos dice. Dice. Punto. UIT. Tiene que ser. Exactamente. El administrador. Si no es. Tiene el valor. O si no se está loggeando. Como estilo administrador. No puede escribir. Entonces. Ya tenemos. Un. Una muy buena regla. De seguridad. Dice. String. Is number. Is boolean. Tiene varios métodos. Para ir checando. Toda esa información. Ok. Siguiente. Pero que pasaría. Si mi app. Pierde la conexión. Como decíamos. Firebase. También. Tiene su persistencia. Offline. Es decir. Fuera de línea. Aquí. Tienes tu información. Estás en tu app. Y entraste a un túnel. O no sé. Vas a una. Al cine. En un mall. Y hay partes donde no hay una. Pierdes tu wifi. Entonces. Tú sigues escribiendo. Estás en tu chat. Sigues escribiendo. Sigues escribiendo. Pero que pasa. Pues bueno. Cuando. Pierdes la. Tus datos. Toda la información. Que tú ves en tu dispositivo. Se va a estar guardando. De manera persistente. Es decir. En la memoria. De tu dispositivo. Y. Al momento. Que gane otra vez. La conexión. Que ya tengas tu wifi. O tu 3G. O lo que sea. O 4G. Se va a conectar. Ahora sí. Y todos los datos. Que estaban. O fueron creados. En persistencia. Los que están en el dispositivo. Todos tus chats. O. Actuaciones de geolocalización. Serán enviados. Y sincronizados. Para. Al firebase. Y todos los demás. Van a estar recibiendo. La información. Entonces. Así sería. Estás escribiendo. Pierdes la conexión. Se guarda en el dispositivo. O sea. No pierdes nada. Y en cuanto. Lo obtengas de nuevo. Sin. Tener que darle. Mandar. O actualizar de nuevo. Se va a ir. Al servidor. Y todos los demás usuarios. O todo el sistema. Va a estar otra vez. Con la información. No se va a perder nada. Todo va a estar perfecto ahí. ¿Cómo lo haces? Con estas dos líneas. Solamente. Con esto. Lo habilitas. La persistencia. En el dispositivo. Y. Solamente. Son estas líneas. En suite. Para hacerla. Una persistencia. Enable. Con true. Es decir. Con esto le decías. Sí. Hazlo persistente. Y le especificas. Qué parte. ¿No? Cuáles datos. Porque si no. Te estaría. Todos los datos. De todas las cosas. En cambio. Aquí tú le puedes decir. Qué parte. Si te las mantengas. Sincronizadas. Y con estas dos. Te va a hacer toda esa magia. No tienes línea. No tienes conexión. Te la guardan en el dispositivo. Ganas otra vez. Wi-Fi. Se conecta. Y te las mandan líneas. Así de poderoso. Ok. Hosting estático. Tienes tu SSL. Con una línea de consola. Puedes realizar el deploy. Todo el contenido. Bajo tu colo HTTPS. Firebase. Te adquiere por default. El certificado SSL. Sin necesidad que tú lo adquieras. Cuando haces una app. Firebase. Te asignan subinio. Pero si tú quieres. Pues tú. Pues tú le das el tuyo. Es muy amigable. Con esa parte. Entonces. Tú le asignas. Un nombre correcto. ¿Cómo lo puedes hacer? Con estas. Después de contar con Node.js. Y NPM. Con estos mandos. Después te metes a la carpeta del proyecto. Haces el despliegue del website. Y listo. Ya está. Ok. Firebase. Tiene tres SDKs. El de Android. iOS. JavaScript. Y. Que obvio. Nos vamos a enfocar ahorita. En el de iOS. Y tiene librerías. Para integrarse. Con los frameworks. Más populares. Como Ember. Angular. React. Etcétera. Y se puede utilizar. Con esos frameworks. Para el front. Y almacenar la información. Como también dispone. Para hacer. El API REST. Y puede acceder. Desde otro lenguaje. Del lado de servicio. Pues favorito. ¿No? Como el Ruby. Python. Go. Node.js. Etcétera. Entonces. Tienes opciones. Ahora sí. Vamos. A platicar. Directamente. A usando Firebase. En iOS. Tenemos. Dos formas. Utilizar. Firebase. En iOS. Que es a través. De Cocoa Pots. Que es un administrador. De dependencias. Y. Por. La configuración alterna. Manualmente. Es decir. Bajas un archivo. Que está ahí. En la página. De Firebase. ¿Veis? La bajas. La copias. A tu proyecto. De. En Nextcode. Y además. Manualmente. Tú le tienes que asignar. Las dependencias. Es bastante complicado. Es un poquito más complicado. La más recomendada. O hasta por la página. De ellos. Es por Cocoa Pots. Y también. Es la más sencilla. Esa la vamos a ver. En un video. Ahorita. Hay unos pasos. Que seguir. Los pasos son los siguientes. Creas tu proyecto. En Nextcode. Cierras tu proyecto. En Nextcode. Abres la terminal. En la ruta del proyecto. Y. En caso. De que no tengas Cocoa Pots. Obvio. Lo tienes que instalar. Y. Te va a crear. Las dependencias. Y te va a. También. Instalar. La versión. Más. Actualizada. De. Firebase. Aquí está. Cocoa Pots. Se instala. Con sudo. Bueno. Con Gen. Instal Cocoa Pots. Y te puede utilizar. Puede requerir. Que seas. Administrador. Bueno. Te va a pedir el sudo. Y su. Password. Después. Vas a cambiar. Al directorio del proyecto. CD. Dirección del proyecto. En Nextcode. Pots. Init. Para instalar el archivo Pots. Lo abres. Puede ser en BI. En Nextcode. Como. Te guste. Y vas a agregar. Estas líneas. A ver. Pots. Y la versión. Ahorita. En este momento. Es la 2.5.1. Entonces. Le estamos diciendo. Pots. Firebase. Esa dependencia. Y siempre y cuando sea mayor. O igual. La 2.5.1. Es decir. Que si de aquí a una semana. Un mes. Etcétera. Ya está la .2. La 2.5.2. Te la va a actualizar. Te va a estar con lo más. Reciente. Entonces. Para. A instalar las dependencias. Es con Pod Install. Y bueno. Vamos a abrir. El proyecto. Pero. El. Exi. Workspace. Ese es uno nuevo. Y este es con. Cocoa Pots. Y. Ok. Vamos a ver. El video de esa parte. Ahí está. Dice. Usando Firebase. En iOS. Está un poquito rápido. Les voy a poner link. Para. Que lo vean. Entonces. Rápidamente. Ahí está. Estamos creando. El archivo. En iOS. Bueno. Nuestro proyecto. Una aplicación. Nada sola. O como quieran. Se pone el nombre. Se guarda. Una vez que ya tenemos creado. Dice. Este. Vamos a la consola. En caso de que no tengan instalado Cocoa Pots. Vamos a hacer. La instalación de este servicio. De este administrador. De dependencias. Nos puede llegar a pedir el password. Y bueno. Ahí está. ¿No? Está checando. Está verificando lo de eso. Cocoa Pots. Ahí está instalado. Dice. Un gem install. Por lo tanto. Es de Ruby. Y gracias de que Mac. Está. Ya lo viene por default. Instalado. Después de ahí. Nos tenemos que cambiar. A la carpeta. Donde está nuestro proyecto. Hacemos. Pots init. Lo abrimos con. Open a. Xcode. Está sencillo. O BI. Descomendamos. Esas líneas. Platform. La de plataforma. También le decimos. Dice. Platform. Dos puntos. IOS. Y le cambiamos. A la versión. 9.0. Aquí tú le estás especificando. Para qué. A versión de ya. IOS. Puede ser. 7.0. 8.0. Es la 9. También. Le vamos a descomentar. Le vamos a quitar el hashtag. Al use frameworks. Porque vamos a utilizar. Los frameworks. De ahí. Le tenemos que agregar. La parte del. Bot. Firebase. Y la versión. Que queremos. Que sea mayor o igual. A cual. ¿Verdad? Lo cerramos. Cerramos. También. Xcode. Antes de hacer el pod install. Porque si no. Pues tenemos un archivo. Abierto. Y no va a ser las dependencias. Correctamente. Nos va a marcar ahí un error. Estamos haciendo el pod install. Busca las dependencias. Primero. Localmente. Y ahora si. Podemos abrir el. El archivo. Con extension. XC. Workspace. Y listo. Ya tenemos las dependencias. Y ya podemos empezar a trabajar. Con. Firebase. Lo importamos. En nuestra. ViewController. Import. Firebase. Hacemos un. Build. Del servicio. Porque si no. No te lo. A agarrar. Hacemos un. Listo. Ya no tiene error. Ya no los detectó. Y ya está. Ya puedes trabajar. Con. Firebase. Puedes hacer tu. Event listener. To set values. Y. Todo. Todo eso. Ok. Aquí está. La dirección del video. Por si después lo quieren ver. También voy a hacer. Un par de videos más. Porque. Por el tiempo. Creo que vamos a estar. Un poco cortos. De hacer todo el código. Pero los voy a anexar. Y ahí van a poder verlos. Toda. Toda la implementación. De esa parte. Ok. Ahí está el video. Ahí está el link. Y con mucho gusto. Y también. Si tiene más preguntas. Adelante. Entonces. Lo primero. Consola de Firebase. Vamos a ver. Esa parte. Vamos a irnos al. Firebase.com Ok. Les voy a compartir mi. Mi escritorio. Ok. Ahí está. Entonces. Nos vamos a. Firebase. .com Ahí está la página. Aquí te va diciendo todo. De hecho. Hay un. Curso en. Udemy. Bastante bueno. Vamos a hacer el login. Y aquí están las aplicaciones. Para. Cuando tú creas una nueva aplicación. Tiene que. Debe de tener un nombre. Por ejemplo. Vamos a ponerle. SG. Del evento de hoy. De software. Firebase. ¿No? Firebase. Porque tiene que ser. Una URL. Única. Aquí me está diciendo. Que está disponible. Tenemos que agregarle algo más. Vamos a ponerle. SG. No sé. La fecha de hoy. 27. Ahí está. Create new app. Vamos a crear la nueva aplicación. Listo. Firebase. Has created successfully. Nos dice que es solamente para. Development only. En la versión free plan. Vamos a ver que hay adentro. Este es el dashboard de Firebase. Aquí están los datos. Estilo JSON. Que comunicábamos. Las reglas y seguridades. Que por default. No lo te está diciendo. Que las debes de cambiar. Login. A esto es donde lo vamos a dar. Para decirle. Cómo queremos nuestro login. Si lo queremos. Habilitado con email y password. Aquí le damos un clic. Si la persona. Se olvida su password. Aquí ya te va. Le va a mandar un correo. Aquí está por default. Su template. Tú lo puedes modificar. Obvio. Si quieres quitarle. Esta parte de abajo. Que dice. Firebase.com Aquí dice. Set up. White double email. Que es para. Pues lo compras. Para quitarle esa parte. Si no te molesta eso. Pues no pagas nada. Pero esto es en casa. De que la persona. Tenga que hacer un reset. De su password. Y aquí te va a aparecer. Todas las listas. De los usuarios. Que se han registrado. Tu aplicación. Email. Password. Y lo que decíamos. El user. UID. Unique identifier. Aquí tú puedes hacer. Agregar unos. Unos. O sea. Vamos a ponerle. Unos tres. Ruban. Unos tres. Unos tres. Unos tres. Unos tres. Un password sencillo. Y ya lo agregamos. Y listo. Ya lo agregó. Y ahí está. Aquí está el Facebook. Lo puedes habilitar. Facebook App ID. Primero vas al Facebook. Lo das de alta tu aplicación. También ahí te da el Secret. Twitter. Similar. Como ven. Además que aquí. Te va dando los uno a uno. De cómo lo debes de hacer. El anónimo. Lo habilitas. Si quieres. O si ocupas uno diferente. También lo puedes decir. Pero ahí está. Email. Y el anónimos. Estos vamos a hacer el día de hoy. Hosting. Aquí vienen las instrucciones. Secrets. Pero bueno. Las que vamos a ver el día de hoy. Es login. Y la información. Aquí está. Perfecto. Ojalá me puedan seguir. Para los que tengan ISO Mac. Vamos a hacer el proyecto. Entonces. Es recomendable. Xcode. Vamos a crear el nuevo proyecto. Create new project. Single view application. Vamos a ponerle. El mismo nombre. SG. 27. Firebase. No vamos a utilizar nada de estas opciones. Ni cortara. Ni nada del estilo. Perfecto. Lo guardamos ahorita en el escritorio. Y. Como dijimos. Que lo que seguía. Exactamente. Sigue. Y no se va a terminar. Aquí está. Sebrito. Primero es instalar el Coco Pots. Que es con este. Sudo. Jame. Bueno. Este. Install Coco Pots. Para que lo instalen. En caso de que no lo tengan. Yo lo tengo. Entonces no lo voy a hacer. Ahora nos vamos a cambiar. A la. A la carpeta. Donde tenemos el proyecto. Que es en desktop. CD. Desk. ¿Dónde estamos? Ah. Aquí está. CD. Desk. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. CD. Voy a hacerlo de esta manera. Más gráficas. Escritorio. Se llama. SG27. Ahí está. No me acuerdo. Le damos a enter. Listo. Firebase. Vamos a crear el archivo pod. Entonces pod init. Y ya lo acaba de crear. Ahí está. Pod init. Ahí está el podfab. Ahora lo vamos a abrir para descomentar esas líneas de código. Entonces vamos a darle all open. Menos a. Para decirle en qué aplicaciones. Vamos a abrir el next code. Por sencillidad. Y. El nombre del podfile. Podfile. Aquí está. Vamos a descomentar estas. Platform. Y vamos a decirle que es nuestro target es el 9 mínimo. Vamos a utilizar frameworks. Por lo tanto vamos a descomentar esta parte. Nuestro target es de este estilo. Y vamos a ponerle pod parbase coma mayor igual a la versión 2.5.1. La actual. Y listo. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. En este momento es cuando tenemos que cerrar todo nuestro Xcode para que no esté. No haya conflictos. Entonces vamos a cerrarlo. Ahora sí. Pod install. Está. Verificando los repositorios. Todas las dependencias. Y primero va a buscar si tenemos algo aquí en la computadora. Y listo. Ya lo instaló. Dice. There is a one dependency. One total pod install. Ok. Si vemos nuestros archivos. Acaba de crear este nuevo. Exi workspace. Ya está. Cuando tú creas un proyecto en Xcode. Nada más tienes este azulito. Xcode básico. Pero ahorita con pod. Con CocoaPods. Nos crea este. Este es el que debes de utilizar por default. Ahorita que ya tienes tu dependencia. Y tu Firebase. Vamos a abrirlo. Ok. Y. Ahí están. Las dependencias. Nuestros pods. Firebase. Todas las. Un momento. Si me están escuchando. Bueno. Si. Perfecto. Perdón. Este. Sé que fui un poquito rápido. Tengo ahorita una conexión bastante. Ágil. Pero como les comento. Voy a subir videos. De la continuación de esto. La cual va a ser. Instalación completa. Ya está disponible. Después. Tenemos nuestro Xcode. Vamos a ir al ViewController. Y. Vamos a hacerle a. El import. Import. De Firebase. Y aunque ya lo tenemos. Nos va a marcar error. Entonces. Hacemos un cobando B. Para que haga un build. Lo construya. Está checando todas las dependencias. Y listo. Ya no hay error. Build. Succeed. Ahora si. Podemos utilizar. Las variables. Los métodos. La sincronización. Ok. Let. Root. Reference. Para que sea. A la raíz. Firebase. Y te va a pedir. Una URL. De tipo string. Esta. De donde la vamos a sacar. Del. Dashboard. Nos vamos a. Firebase app. Y es esta. La que tenemos que copiar. Estamos en data. Nuestra. En nuestros archivos. En nuestros datos. Este lo vamos a copiar. Comando C. Nos vamos al Xcode. Lo pegamos. Es string. Por lo tanto. Debe estar en comillas. Perfecto. Ok. Vamos a guardar un. Un rápido. Valor. Hola. Desde la app. Ok. Voy a abrir. Al mismo tiempo. Voy a ejecutar esto. Y. A mostrar. El dashboard. De. Firebase. Ajá. Ok. Para que veamos. Eso de. Tiempo real. Ahí está. Comando R. Lo ejecutamos. Listo. Haciendo. Ahorita. También doy respuesta. A una de las preguntas. Que estaba viendo. De parse. Y de unas. Configuraciones. Ahorita les doy respuesta. A una de esas. Entonces. Se está cargando. Lo está. Empezando a ejecutar. Se va a nuestra aplicación. Está haciendo el set value. Y. Listo. Ahí está. Lo vieron. Está vacío. Hola. Desde la app. Ya lo tenemos. Esta. Si tuviéramos también. Un servicio. JavaScript. Alguna página. Ya la podemos agarrar. Ya podemos mandarla. Ya podemos leerla. Y esto fue en tiempo real. No hicimos nada. De código de codificación. Del lado del servidor. Y tenemos un servicio. Con. Simplemente. Que son. Tres líneas de código. Dos. Tres. Por ahí. Genial. Vamos a hacer. La última. Porque creo que. Ya son las once. No quisiera alargar más. Y vamos a hacer. El observe. Observe. Event type. Que comunicábamos. Event type. With blog. Observe. Event type. Y aquí. Le damos enter. Y tenemos. De esas opciones. Va a estar. Observando. Va a estar atento. A que. A que evento. Al que nosotros. Le especificamos. Si. Se ha agregado. Un child. Lo cual es un nodo. Se ha cambiado. Un nodo. Se ha movido. Se ha removido. O simplemente. Esta es la más genérica. Esta es la más amplia. Que si se ha agregado. Un valor nuevo. Vamos a ponerle. El value. Ahora vamos a. Ponerle. Stamp. Doble. Click. Ok. Lo vamos a guardar. Esta como. Snap. Vamos a imprimirlo. Como decíamos. Snap. Nos va a regresar. Aquí un valor. Value. Lo guardamos. Lo vamos a ejecutar. Para que lo veamos. Ok. Se va a abrir la consola. Aquí está. Aquí la mandó. Hola de Slab. Después. La obtuvo. Y nos la está imprimiendo. Voy a poner esto. A la par. Observen esta parte. Hola. Miren. Ahí está. Tiempo real. Es decir. Al momento. Aquí lo estoy modificando. Desde aquí. Porque nosotros podemos. Crearle. Lo podemos borrar todo. Vemos. Null. Null. Listo. Podemos crear. Una serie de nodos. Por ejemplo. El de. Algún post. Post. No sé. Este. Gran. Venta. Vamos a agregar otro. Digamos. Ofertas. Oferta. Veinte por ciento. Veinte. De. De. Cuento. Lo agregamos. Listo. Aquí ya también nos los agregó. En formato. Como decíamos. Estilo. Jason. Aquí está todo. Así de fácil. Entonces. Son once cinco. No sé cómo estamos. Con. La gente de Software Guru. Con los tiempos. El hosting. Debe ser. Forzosamente. En sus servidores. De Firebase. No. Tú lo puedes dirigir. O sea. Son servicios. Que te da. Opciones. Cuatro minutos para cerrar. Ok. Dice. Vamos a darle respuesta a unas cuantas. Y. Pueden buscarme también. Ahí está la información de mi canal de YouTube. Voy a hacer el login anónimo. El. El de Facebook. GitHub. Voy a hacer un. Login. Y por cuestiones de tiempo. Nada más. Entonces. Dice. Tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si enlace una aplicación. Que desarrollé con Firebase. Y pasa lo mismo que Parse. Que llegué a cerrar. Bueno. En esto de la tecnología. Sabemos de que las cosas cambian. Nada queda estático. Ahorita tenemos. Firebase. Hace un año teníamos a Parse. Y estaba en todo el trending. Pues. Lo puedes migrar. Como está en estilo no SQL. Tú lo puedes llegar a migrar. Fácilmente. Montas tu servidor. Puedes poner. De seguro se va a abrir también. Como algo con Parse. Que liberan el código. Liberan varias formas de hacer migraciones. Y como es por Google. Y. En esto que se está creando. Esto está. A ver. Les voy a mostrar una página. Y en esta parte. Están los pods. Bueno. Las dependencias. Los archivos. De hecho. Están en Objective Z todavía. Pero ya la integración de Objective. Con Swift. Ya es. Ya es. Muy bien. Y de hecho con el Swift. Que viene en camino. El 3.0. Con. El evento que va a estar haciendo Apple. En junio o julio. Le. Va a ser un gran salto. Entonces. Sí. Es necesario integrar tu podfout. Por init. Pero es bastante sencillo. Te lleva. Un. Dos. Tres minutos. ¿Qué más? Dice. Puede funcionar con ASP.net. Pues tienes tus librerías. Es decir. Tienes. Las que vimos. Fíjate. El chiste es cómo haces las conexiones. O cómo le estás mandando. A ver. Mira. Aquí está. Clientes. SDKs. Ember. Angular. JS. React. Y tienes todas estas. Con ASP. No he buscado. Pero sería cuestión de ver. Yo creo que sí. Ha de haber alguna forma. No tengo el dato. Lo voy a verificar. Te voy a contestar. Carlos. ¿Qué más? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Se perdió el audio. Creo que por ahí me dicen. Ok. En las presentaciones. Que les tengo aquí. Al final. Les comento una vez más. Están los datos. Esto es lo que íbamos a ver. Se alargó un poquito. Yo creo que necesitamos unas. Dos. Tres horas. Para hacerlo. Con calma. Y que ustedes fueran siguiendo. Todo esto. Y solucionar problemas. Aquí están. Mi Twitter. Twitter. Arroba. Sebrito. O Sebreto. Mi Gmail. Desigual. Mi Facebook. Similar. Mi LinkedIn. GitHub. Ahí también voy a subir un código. Por Skype. Entonces. Ya. Pues yo creo que sería. Todo por. De mi parte. Ahora. Gracias.